Yo soy Ana Julia Guado, soy la directora y curadora de Art San Miguel, Contemporary Art y están todos invitados a venir la próxima semana, el día jueves 21 de abril a la inauguración que es a las 5 de la tarde y el fin de semana, viernes, sábado y domingo nos esperamos a que vengan durante el día de 11 a 6 de la tarde a ver toda la feria y toda la exposición y todos los artistas invitados que tendremos. Gracias. ¿El acceso cómo va? Es gratuito, es gratuito y vamos a tener, es en Distrito Soma que es en la calle de Lupita 2, estación de ferrocarril Distrito Soma, no lo olviden, aquí los esperamos. Gracias. Que nos acompañen el día de hoy, Maru Vázquez, el maestro Tomás Burkett y la maestra Claudia Pérez Párez. Si gusta decir algo, algún comentario. Bueno, primero que no, muchas gracias por la invitación. Este, me siento muy honrada de haber sido considerada para esta primera feria, pero yo creo que lo más importante para mí aquí es el inmenso trabajo de Ana Julia por reunirnos, por reunirnos a todos y hacer este esfuerzo que sin duda alguna será el primero de muchos. Yo creo que el arte y la cultura son cuestiones primordiales en la vida de un ser humano. No solo de los creadores, sino de los que también admiran este trabajo y en algún momento se sienten identificados con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros tratamos de expresar en nuestras piezas. Yo verdaderamente estoy muy agradecida contigo, Ana Julia, con los demás participantes y fiel a todo esfuerzo que se esté haciendo por promover cualquier tipo de arte, cualquier expresión artística en este lugar que es como semillero, ¿no? De alguna manera yo sí pienso, y lo siento desde que llegué aquí, y creo que es parte también de que yo haya cambiado mi lugar de residencia, es que va a ser de aquí para el mundo. El movimiento de arte que existe y que ahora se está uniendo entre todos nosotros va a ser algo muy distinto y muy, muy fuerte y contundente. Porque una de las cosas más hermosas de este lugar y de este proyecto es la inclusión, ¿no? La inclusión, la diversidad y, pues, gracias. Yo no tengo más que decirte eso. Gracias. No, gracias, gracias, gracias. Tomás, si nos puedes decir algún comentario. Gracias, Ana Julia. También estoy súper honrado que me hayas invitado a esta primera feria de arte junto a por año en San Miguel de Allende. Creo que es un momento muy importante para nosotros tener esta primera feria donde se puede ver los artistas tanto locales como internacionales que tenemos relación a San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es muy conocido por sus artes decorativas, por sus tradiciones, pero también por su arte visual, por la pintura. Aquí tenemos artistas bastante increíbles, interesantes, que provocan contemplación, que provocan cuestionamiento social, espiritual, donde podemos entrar a mundos fantásticos. Entonces, creo que ese arte tiene proyección internacional a muy buen nivel como los artistas como quien estoy sentado en este momento. Entonces, poder poner eso y lucirlo de esta forma me parece súper interesante. De San Miguel para el mundo, en relación también a correccionistas, a aficionados del arte que quieren venir a nuestro pueblo y ver que sí tenemos un nivel bastante fuerte. y donde mostramos mucho también la diversidad de pensamiento, que tenemos esta libertad de ser, que este es un pueblo que se dedica al quehacer creativo, que es un quehacer importantísimo para la humanidad, donde podemos entrar y realmente abrir posibilidades y pensamientos nuevos, que podemos cambiar paradigmas y dogmas, y salirnos de estos espacios a veces que tantos nos acongojan. El trabajo del artista como un hombre, quizás, de medicina, de alguna forma que abre estas ventanas de percepción. Y este tipo de evento que ha creado la Ana Julia, creo que es importantísimo para que se vea eso al mundo y para que realmente la gente que tiene poderes e inquietud pueden venir acá y potenciar lo que es el arte sanmiguelense tan importante. Así que estoy súper agradecido y honrado de estar aquí y muchísimas gracias a Ana Julia y a todos los artistas. En el que en fin estoy... Estamos compartiendo esta cosa tan maravillosa. Gracias. Claudia, ¿le puedes hacer el favor de decir algo? Sí, claro. La maestra Claudia Pérez Pavón. Yo soy Claudia Pérez Pavón y estoy recién llegada siendo yo. Llevo apenas dos años y medio aquí en San Miguel. Estamos ahorita en un espacio que se llama Soma, que ha abierto las puertas claramente como para que se empiece nuevos proyectos sobre arte que tienen mucho más, creo, que ver con arte contemporáneo, que me parece importante y que justo, ahorita lo platicábamos, a Miguel de Allende ha ido encrechendo en la parte cosmopolita. Aquí hay una reunión de mucha gente que no solamente está en cultura, sino en diferentes áreas y que en estas diferentes áreas se interlocutan. Yo me vine por un proyecto sustentable que también hay una vertiente de cómo vivimos y cómo utilizamos los recursos naturales, porque obviamente estamos conectados en este momento con una crisis de cómo nos hemos interlocutado, bueno, cómo hemos interlocutado con los médicos. Y entonces creo que principalmente hay una preocupación en este momento por también otras especies. O sea, no solamente somos nosotros como seres humanos una especie que todo lo usamos para nosotros, que funciona a nosotros, sino que somos parte de muchas cosas. Y entonces estoy en un grupo que pertenece a un grupo de artistas que se llama Taller 30. Yo me vine a San Miguel de Allende propiamente para hacer un proyecto en donde estamos tratando de hacer vivienda afable con la naturaleza, ¿no? Y qué significa la naturaleza con la naturaleza humana también y desaprendiendo un poco la parte antropocéntrica. Y considero que se manifiesta al final, ¿no? O sea, que todos hemos tenido la preocupación después de la pandemia y que en esta preocupación hay algo que nos está conectando a una concivilización sobre quiénes somos y por qué nos hemos manejado de una manera. Y creo que la primera generación que nos estamos bajando es un escalón de nuestro centro como seres humanos. Estamos empezando a ver que son importantes las abertas, que las hormigas son importantes y que las raíces son importantes y que los miserios son importantes. Se descubrió por primera vez un reino que es el reino Kungi, ¿no? Y estamos entendiendo que la simbiosis no solamente está aquí, sino que, o sea, aquí nosotros, árboles, seres humanos, otra vez nosotros primero, ¿no? Como en esta interlocución, sino que abajo de la tierra justo no solamente está el inframundo y no solamente está el entierro que es donde nos morimos, sino que hay un espacio de vida, ¿no? Y San Miguel, regresando, es un lugar que está absolutamente vivo de todo, ¿no? Llegas a un lugar y te paras a un hormiguero y las hormigas no te hacen nada porque no están ofensivas, ¿no? Ahorita justo vengo de un proyecto de voluntariado ahí en donde estamos haciendo el proyecto sustentable. Encontramos coralillos, encontramos cascabeles. O sea, San Miguel no solamente es esta parte cultural, sino que a dónde vas. Una de las cosas que pasó en la pandemia es que siempre estás afuera. Siempre. O sea, piensen, cuando van a casa de alguien estás en las terrazas, cuando vas a casa de alguien más estás junto a las montañas, horizontes gigantescos que ya no existen en otros lugares. Todo el mundo tiene horizontes así de este tamaño. Entonces, creo que un proyecto cultural que manifieste lo que nosotros vivimos y habitamos en un lugar como San Miguel es muy importante, ¿no? Porque al final son estas cosas que pasan, ¿no? Hay centros que nos atraen y que de ahí surge y florecen otras cosas, ¿no? Pero creo que yo, cuando me vine a vivir al campo, llevo tres años viviendo en una ranchería y también la gente es de una ética, ¿no? O sea, a mí me ha hecho dudar sobre la ética, de cómo vivimos, digamos, vivimos más occidentalizados cuando nos educamos, cuando vamos a la universidad y tal, porque la gente del rancho, no sé, hay cosas, ejemplos así como muy bobos, ¿no? Está la manguera del lado oculto, no hay rejas, no hay ninguna reja. Entonces, o sea, no hay ningún tipo de parámetro de propiedad privada. Y entonces, hay una casa que estaba abandonada cuando me llegué, que es la casa de los vecinos y había una manguera tirada en el jardín. Y entonces, el abuelo del lugar, que se llama Don Ciri, le dije, oiga, pues, tráigase la manguera porque nosotros necesitábamos una extensión de manguera, ¿no? Porque, pues, ahí, claramente el sol se le está chupando y se va a morir esa manguera ahí, ¿no? Y me dice, no, no, porque no es nuestra. O sea, digo, bueno, pero está abandonada, don Ciri. Me dice, no, porque no es nuestra. O sea, pido permiso a la señora que es la dueña. Y es... Eso me trajo, ¿no? Sí. Con eso me he topado. O sea, la gente, la gente, y aparte esta idea de pobreza, ¿no? También que, ah, sí, los pueblos campesinos, es más riquísima, ¿no? Entonces, bueno, San Miguel tiene esta diversidad, no solo, o sea, la cultura viene desde como se sembramos, ¿no? Desde las raíces, es la misma, ¿no? Y todo es así. Y luego, todo cambia tanto, es tan duro, es en mi desierto. Están absolutamente fuertes en la escuela, o hace dos años, vivimos sin ella, y se cambiaron, son pescadores, por donde vivo, no en la ranchería. Es que se cambiaron de pesca a cindrada de garbanzo, y cuando no hubo agua, entonces se pusieron, o sea, se cambian inmediatamente. Entonces, la cabra, entonces, el burro, entonces, o sea, viven, van viviendo y van cambiando inmediatamente lo que va a pasar porque la naturaleza es tan fuerte y tan, por eso nos hemos alejado de él. Porque es romántico decir, ah, este, quiero vivir así, pues sí, agárrate, porque te tienes que bajar los 10 escalones de cómo vivimos, de calaver al baño, de contaminar. todas estas aguas están contaminadas por todos. Entonces, ahí hay un proyecto que no es que lo quiera vertir hacia una cuestión ecológica, sino una cuestión de atención que somos, que nosotros nos estamos autodestimiendo. Nos estamos autodestimiendo. Si seguimos así, no hay manera, o sea, el agua va a estar contaminada. Ya tenemos un 8% de agua no contaminada. ¿En qué zona es donde tiene su proyecto sustentable? Estamos en frente a Totonijo, en Las Cañitas, una población después de Las Cañas. ¿Y desde ese cuánto tiempo lo está trabajando? Vamos un año trabajando. Ya tenemos el área común. Ahorita justo estamos trabajando en los talleres de la comunidad. Gracias. Laurence, ¿puedes decir algo en inglés? Eso es lo que yo creo. ¿About la autor y la judicia sobre el internacional y San Miguel como un centro de cultura y arte? Por favor. Claro. Julia, si lo haces simultáneo, estaría todo bien. Porque también hay público... Voy a hacer la traducción y ustedes hacen el corte de lo que... O a la vez, porque también hay público extranjero. Perfecto. Sí. Ok. Mi nombre es Lauren Sullivan. Mi nombre es Lauren Sullivan. De Manhattan, Nueva York. Y a lot de piezas en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad en el lugar de la ciudad en Nueva York. La mayoría de las piezas que voy a exhibir en esta feria las pinté en Nueva York en formatos grandes y las traje a San Miguel cuando se mudó aquí hace 20 años. Dos años y medio. En Europa, Mi girlfriend y yo searched el mundo en Asia, Europa, South America, México. Went a muchas ciudades en Oaxaca, Merida. Hemos visitado muchos países en Asia y en Europa y encontramos San Miguel de Allende. Cada roca de esta ciudad y cada construcción grita arte. Hemos pensado que no solo los gringos pero los artistas mexicanos me harían incluso más que mantengan mi art work y ha sido una gran inspiración. cada persona que hemos conocido me ha inspirado y me ha ayudado a seguir pintando y produciendo más mi obra. Lo que es lo más maravilloso acerca de San Miguel es que después de los años 1940 San Miguel de Allende se convirtió en una capital mundial de arte mundial. Y espero construir sobre eso es un gran placer mostrar mi arte en esta exhibición. Creo que eventos como este pondrán a San Miguel de regreso en el mapa. Y ahora con la media y las NFTs I veo San Miguel becoming even more influential como digital art y digital no-mass y que San Miguel es un lugar para vivir. San Miguel es una gran ciudad para vivir y veo como más y más el arte en San Miguel se estará integrando a la globalidad a través de las redes y de las nuevas tecnologías incluidas los NFT. To talk a little bit about my art and influences many of my influences were Hispanic. They include Wilfredo Lam Roberta Mata Diego Rivera and others and some European and some Russian artists as well. My larger paintings that I'm doing now are based off of a mixture of street art graffiti art murals and cave art where they tell a story versus just show images or try and make political cute statements. Someone who I very much admire is Banksy. But my work more likes to tell a story and my work is such that you can look at it for hours and still see his things. So in many ways it reminds me of and he was an influence. He was also he wasn't Spanish but he was in the product. from when he sees both Bosch's Gardner Heffley Delights gives me a lot of inspiration and that piece of work tells an entirely large story and the irony is that story is after the play by play and we're living in something similar today so his art may be a greater influence now. I think I've said that out. Yeah. has influence of various artists but more than in his obra he trata de narrar historias tiene un poco de un acento de graffiti de pinturas de las cuevas y puedes mirar sus obras por mucho tiempo y seguir descubriendo cosas más que una propuesta política a él le gusta que el mensaje sea narrar una historia ¿no? Una historia Bueno para terminar quisiera agradecer a los medios que están aquí hoy acompañándonos agradecer a a los medios que nos acompañan hoy volver a hablar sobre nuestras fechas de la feria es Arza Miguel Contemporary Archer de abril 21 al 24 tenemos la inauguración el día jueves 21 a las 5 están todos cordialmente invitados y después el fin de semana que es viernes sábado y domingo de 11 a 6 de la tarde en distrito Soma ubicado en Lupita número 2 estación de ferrocarril en San Miguel de Allende en esta feria participan artistas de varias nacionalidades Canadá Estados Unidos México Chile Panamá Italia y Alemania voy a leer los nombres de algunos de los artistas que participan que son contemporáneos Alexander Engel Fernando Garrido Keith Miller Ray Smith la Galería Amarillo 78 la Galería Agua Fuerte la Galería Noel Cayetano la Galería Ana Julia Guado la Galería Mario Yaca y nuestros artistas invitados que son Alberto Lenz Aura Moreno Andrea Simancas Ana Boes Carmen Jiménez Claudia Pérez Pavón Daniela González Debbie Cupitz Elsa de la Garza El Fantasma Joshua Solox Lauren Sullivan Lena Bartula Malou Zúñiga Maru Vásquez Matt Stokes Miguel Noyola Ramses de la Cruz Rhea Anderson Sabina Solot Santiago Cruz Tomás Burke y Uli Solner Art San Miguel es la primera feria de arte contemporáneo que se realiza en San Miguel de Allende Es una exposición comercial y también un lugar de encuentro intercambio de ideas creativas y debate que año con año se estará realizando Es una oportunidad para tratar directamente con los artistas y ver nuevas propuestas lo nuevo que se está produciendo en los estudios de cada uno de ellos Es muy importante adquirir arte y promover el coleccionismo De eso depende el éxito de este proyecto Tenemos la página web que es https art sanmiguel contem punto wigsite punto com En esta página podrán ver todas las obras que estén en la exposición y también podrán tener el link o contacto con cada uno de los artistas y galerías para adquirir alguna obra vía internet También pueden contactar directamente a la dirección de la feria para concertar alguna cita más adelante y ver si la obra de su interés está disponible y realizar su compra los invitamos también a seguirnos en instagram es a guión bajo fer f-a-i-r guión bajo sanmiguel entonces muchísimas gracias y los esperamos a todos en el art sanmiguel contemporary art gracias Ana Julia danos más detallitos sobre el tema va a haber costo de acceso no es gratuito todo el fin de semana es gratuito y más que nada es eso invitar a los coleccionistas a ver la obra y adquirir directamente de los artistas obviamente van a conseguir mejores precios y van a conocer lo nuevo de estos artistas que se está produciendo en este momento en San Miguel sobre dentro de distrito Soma entonces estarán todas las instalaciones abiertas hoy estamos en tu espacio pero como será esta parte estarán todas abiertas todas las instalaciones estarán abiertas distrito Soma es un centro de diseño entonces tenemos tiendas de diseñador de interiores con muebles muy bonitos diseños muy bonitos tenemos el área gastronómica tenemos comida china perdón comida japonesa italiana y hamburguesas y barbecue y tenemos vinos de ensenada y cervecería artesanal y coctelería entonces van a poder pasarse aquí un fin de semana rico viendo arte viendo muebles viendo artistas conociendo artistas comer rico pueden pasarse el día completo aquí habrá un espacio gracias habrá un espacio se convertirá en un ambiente familiar habrá un espacio para menores de edad fíjate que no tenemos contemplada esa parte del proyecto generalmente tenemos cursos para niños y jóvenes es probable que haya algún taller el sábado por la mañana pero habrá que confirmarlo no lo tengo confirmado lo que sí les puedo decir es que el día de la inauguración tendremos jazz en vivo este y música en vivo en el área después de la feria en el área de alimentos es decir las obras van a estar como distribuidas en todo lado son cinco salas de exposición esta sala y otras cuatro áreas hacia allá este de aquel lado en el área de diseño entonces van a poder entrar por aquí ver estas aquí hay seis artistas de aquel lado vamos a tener 20-30 artistas y también están dos galerías de distrito Soma que están permanentemente en el proyecto que son Agua Fuerte y Amarillo 78 que están en el mismo circuito de la exposición sobre el tema del arte independiente en San Miguel de Allende hay muchos artistas que todavía a lo mejor no tienen un espacio como este en algún momento pueden acercarse a ustedes en algún momento hay algún proyecto claro que sí por eso les estoy dando la página web para que contacte por internet directamente a la dirección de la feria y podamos ir revisando todos los portafolios para la siguiente selección de la segunda edición la selección de la segunda edición de nuestra feria ¿se pretende hacer cada año? se pretende hacer cada año ¿y podría entrar arte urbano arte todo? claro ya sería cuestión de que lo separemos en diferentes áreas pero lo importante es que tenemos los espacios aquí en Soma para hacer eso para separar diferentes conceptos y estilos perfecto ¿algo más que gusten agregar? pues invitarnos no dejen de venir es una gran oportunidad para ver buen arte y para conocer a los artistas también gracias 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 a ustedes gracias 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 por ver el video